¡Feliz miércoles! Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Y es que hoy iniciamos con información cultural desde el norte de Santander. Porque la Biblioteca Julio Pérez Ferrero está de celebración con el Festival de la Lectura. El papel de la primera infancia en nuestra sociedad es de suma importancia para el desarrollo de los procesos educativos. Y en el marco de dos celebraciones muy importantes como lo son el Día del Niño y el Día del Libro, la Biblioteca Pública crea el Festival de la Lectura, Lectores Viajeros. Recordando a Miguel de Cervantes Avera y su humana obra del Quijote, que nos recuerda esa creación fantasiosa del ser humano alrededor de los libros, la lectura y la escritura. Ocasión celebrada con una semana de programación para niños y jóvenes. Son talleres presenciales en los centros de desarrollo infantil durante todos los días de la semana de lunes a viernes, en diferentes lugares con todos los protocolos de bioseguridad. Y en las tardes en las bibliotecas rurales de Cúcuta, como es la del Carmen de Tonchalá y la de Puerto Nuevo. Pero ojo, porque para los niños que prefieren participar desde casa, podrán hacerlo a través de la página oficial de Facebook Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y la red municipal de lectura y escritura.